hola vamos a explicar cómo hacer wilcoxon un estadístico para nuestra investigación entonces vamos a ver lo siguiente lo primero que quiero explicar es cómo o cuándo usamos este estadístico aquí vamos a tener dos condiciones la condición 1 y la condición número 2 en esta condición se la vamos a aplicar a un grupo de personas no son dos grupos no son dos grupos es solamente un grupo de personas una vez que aplicamos digamos un pre test y un post es esto nos puede servir tú mides algo antes y también lo mides después y quieres saber si entre la medición 1 y la medición 2 existen la medición 2 existen diferencias significativas y estas diferencias no son producto del azar ojo wilcoxon es una prueba no paramétrica las solemos las la usamos más en datos de tipo ordinal digamos el sujeto 1 sujeto 2 y el sujeto 45 no sé cuántos sujetos tengan en una puntuación de 5 luego de 3 luego de 5 y en la condición número 2 después de aplicar una intervención resulta que tiene puntuación 6 puntuación 8 y puntuación 9 aquí en medio existe una intervención tú mencionas que digamos con la condición 1 parte pero aquí haces una intervención intervención y buscas que exista un cambio ya sea una disminución o un aumento es decir buscas una mejoría vamos a poner por ejemplo un caso educativo sea un grupo de alumnos este les enseñas matemáticas con juegos digamos con juegos mejoran sus resultados a antes de usar juegos el docente aquí aplica una intervención de juegos matemáticos y él menciona que van a mejorar sus resultados entonces en la medición antes de poner los juegos y la medición después de los juegos esto es solamente tipos de experimentos inclusive ya le pedí otros ejemplos a chat gpt para que me ayudará a presentar un experimento aquí está ejemplo experimentos comparación de métodos de enseñanza objetivo evaluar la efectividad de dos métodos de enseñanza distintos en el aprendizaje de los estudiantes condición 1 método tradicional en esta condición los estudiantes recibirán enseñanza mediante métodos tradicionales en clases expositivas usos de libros y la condición 2 método innovador en esta condición los estudiantes experimentan un método de enseñanza innovador como el aprendizaje basado en proyectos el uso de tecnologías como ya o métodos de enseñanza como operativo esto tan solo es otra manera de tener un ejemplo pero vámonos a el software vamos a abrir ya recuerden ya se es un software gratuito que lo puedes descargar desde su página oficial aquí en la página oficial descarga windows o mac o linux es totalmente gratuito y por cierto es muy muy bueno es una opción magnífica para nuestra cotidianidad una vez que lo tenemos vamos a abrir los datos yo aquí voy a poner abrir archivos recientes y ya tengo uno que se llama wilcoxon ojo este wilcoxon yo lo guardé en excel mira aquí tengo los datos en excel y para que los pueda leer el software pongo archivo guardar como examinar elijo la carpeta y voy es voy a elegir csv delimitado por comas si no lo guardas delimitado por comas wilcoxon no te lo va a leer ok entonces perdón ya no te lo vale es una vez que ya lo tenemos aquí lo voy a abrir y miren aquí tengo la condición 1 condición 1 condición 1 sin estrategia y condición 2 con esto que puedo hacer yo me voy aquí utilizar descriptivos puedo este tener los descriptivos y así los deseo pasó la condición 1 pasó la condición 2 puedo tener aquí unos estadísticos y por ejemplo me interesa aquí gráficos tablas de un segundo en esta ocasión me va a interesar la mediana aquí está la media que es el promedio pero no realmente no es es me interesa la mediana la mediana es la que me interesa si la quisieran reportar pero vámonos al que nos interesa vamos a darle aquí a contraste este a este botón le vas a dar clic y te va a dar diferentes y vas a utilizar contraste t para una muestra aquí está es la tercera opción mira para una muestra simplemente vamos a poner la condición estratégica seleccionas y le vas a dar a este botoncito o arrastras directo ya será su decisión vamos a meter la 1 y vamos a hacer la 2 perdón es para muestras emparejadas la voy a corregir esta la voy a eliminar esta no me sirve y aquí repito porque me estaba equivocando contraste t contraste t para muestras en pareja meto la condición 1 y meto la condición número 2 y de inmediata y de manera inmediata ya tengo el resultado pero el date de student así que yo voy a cambiar a rango con signo de wilcox porque me interesa comprobar esto aquí está rango con signo de wilcoxon y de esta manera ya tengo el resultado miren aquí lo podemos ver voy a repetir voy a borrar voy a borrar voy a borrar inclusive todo lo que había hecho repito vamos a hacer una nueva una vez más yo me voy a contraste te encontraste te busco como contraste te pruebas emparejadas le doy clic paso las dos condiciones primero es muy importante pasar la condición sin estrategia o sin intervención paso la condición número 2 con intervención y aquí voy a quitar de quitar student y pongo rango de signo de wilcoxon rango de signo de wilcoxon y de esta manera tengo la prueba de la prueba p este este valor es el que me interesa leer ya que con ella puedo afirmar lo siguiente que no es producto del azar vamos a hacer hipótesis del investigador a través de a través a través de juegos matemáticos los alumnos obtienen mejores resultados como puedo hacer esta afirmación de que a través de juegos matemáticos los alumnos obtienen mejores resultados por este valor cuando es menor a 0.05 es el nivel alfa de aceptación es decir un mayor a un 95 por ciento de certeza puedo tener esta aseveración si no no puedo tener esta aseveración los que puedo hacer vamos a ver y me voy a copiar esto me lo voy a llevar a un word vamos a llevármelo un word para también enseñarte cómo lo puedes presentar aquí está miren con la prueba de wilcoxon no la prueba de wilcoxon wilcoxon le doy un poco más de zoom se obtuvo un p un p valor igual a 0.002 por por lo que se acepta la hipótesis hipótesis del investigador se rechaza la hipó de hipótesis nula donde el uso de juegos matemáticos mejora la resolución de problemas porque ya puedo hacer esta aseveración porque tengo una prueba matemática y el p valor me da esa posibilidad si mi p valor hubiera sido por ejemplo p igual a 0.06 ya no de esta manera yo hubiera aceptado la hipótesis nula acepto la hipótesis nula rechazo la del investigador y tendría que haber escrito con la prueba de wilcoxon se obtuvo un valor de 0 mayor a 0.5 por lo que se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula donde el uso de juegos matemáticos no mejora la resolución de problemas este valor es muy muy importante para trabajar nuestros estadísticos y de esta manera hemos llegado al final del video como hacer wilcoxon con jasper lo voy a hacer con sps y tal vez otro tal vez excel para que tú puedas aprender a resolver cada vez más estadística paso a paso suscríbete a mi canal mi nombre es Alejandro Duarte soy profesional trainer en investigación un abrazo un saludo y nos vemos hasta la próxima bye-bye